Sueña conmigo Sueña conmigo Tremente a vivir tu sueño Sueña conmigo Ya no acepto mi vida Sueña conmigo ¡Uy! ¡Y ustedes! ¡Clara Molina! ¡Y yo! ¡Está por comenzar! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Soy tu super star! Este va a ser el mejor año de mi vida El año no arrancó bien Mi papá no me dejó irme de vacaciones sola con mis amigas ¡Ay, qué onda! Va a esperar a que tenga 30 para soltarme Estoy segura de que mi mamá me habría dejado Pero bueno, para esto tendría que vivir con ella en México Y no aquí con mi papá Estoy harta de estar dividida Sigo sintiendo que estoy enamorada Pero no sé de quién Quiero encontrar a mi amor Quiero demostrarle al mundo que soy una cantante en serio Amor y carrera ¿Se puede hacer las dos cosas juntas? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Soy tu super star! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Soy tu super star! ¡Clara! ¿Qué pasó? No pasa nada, papá ¿Por qué? Nada, no, no, nada ¿Estás bien? Sí, sí, claro que estoy bien, papá No, no, no tengo nada, de verdad ¿Cómo nada, hija? Papá, ¿podrías por favor no estar pegado a la puerta? Te lo prometo que no me pasó nada Encontraré a mi príncipe este año Existirá No me importa si es azul, verde o violeta Quiero encontrar a alguien que me quiera como soy Aunque más que un príncipe de cuentos Necesito, no sé, una estrella de rock Es ahora o nunca Cambio de último momento Lo ordenó el director Cambio de último momento A mí no me miren, no tengo nada que ver Cambio de último momento Dijo, bien Aplausos 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 Corte ¡Corte! ¡Corte! ¡Telón! ¡Telón! Pero, pero director, si los chicos están tocando bien Dije telón ¿Qué me decías, hija? Papá, ¿por qué no puedo hablar contigo? Te tengo que llamar para poder hablar contigo ¿Quieres que le llame a tu secretaria? O es más, te llamo yo por teléfono ahorita, es más sencillo Por favor, estoy trabajando En vez de perder tiempo con ironía ¿Por qué no vas al punto? Y por favor no me pongas caras largas dentro del auto Ay, papá, quiero cantar, por favor Ni lo pienses ¿Pero por qué? Ya te lo he dicho, no quiero repetir las cosas ¿Pero por qué no lo pienses un minutito? Esa es una gran oportunidad para mí Y tú siempre me dijiste que en tus negocios no hay que dejar pasar grandes oportunidades ¿Cómo vas a comparar mis negocios con tus delirios artísticos? Y ya creo que es hora de que te ocupes en buscar una carrera como la gente ¿Como la gente? Como la gente aburrida, papá ¿Tú qué? ¿Te sumarías? Obvio, y ahora más que nunca ¿Por qué? Porque me acaban de expulsar del colegio ¿Qué? ¿Otra vez? No, otra vez no De este colegio es la primera vez que me expulsan Sí, pero ando hace muy poco tiempo, ¿no? Cuando tu hermana te manda la chines en escala, me quedo con tu guitarra Rafa No, no, no Tranquilos, tranquilos No le dije nada todavía Igual yo creo que deberías contarle Tere trabaja 36 horas diarias para que a Flor y a mí no nos falte nada No puedo contarle el problema sin antes demostrarle que puedo solo con la música, cueste lo que cueste Lo que te va a costar es tu cabeza cuando tu hermana se entere No, yo voy a dar un zapatazo No, 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 no Hay las químicas ahí A ver, ¿qué vas a hacer ahora? Dedicarme a mi música Quiero que todo el mundo nos conozca ¿Cómo vas a hacer eso, Lucas? ¿Cómo? No le oigo Ah, sí, no importa, no se preocupe, yo le hablo ¿No será posible? Aprender a vivir Animarse a sentir Es parte del circo de la vida Todos los días se levanta el trenón Ríen los ángeles sin cada función Equilibriza sea la realidad Magos y payasos de la libertad ¡Papá! ¡Papá! Perdón, jefe, le juro que fue sin querer Es más, no le hice ni siquiera una matita Sin querer, ni sin querer Sí ¿Qué no se busca en un trabajo decente En vez de andar vagueando por la ciudad? Papá, ya vámonos Tenemos que ir a la escuela, por favor ¿Vieron eso? Sí, te vimos Estaba pegado como una calcomanía en el auto No, 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 les hablo de la divina que está adentro de eso Yo lo único que vi fue un tipo que se acordó de toda tu familia Ni siquiera me fijé en eso Tendrían que haberla visto Era un ángel, era de otro planeta Era... Una manzana No la vi No la vi No, no, manzana Sabes, son las chicas lindas Y esta era mucho más que linda Lucas aseguró de las autoridades De sus profesores Y lo peor, de la música Le repito Su hermano fue expulsado del colegio Y no hay vuelta atrás ¡Guitarra! ¡Ey! ¡Ey! No, nada que ver Me robaron la guitarra ¿Cómo que te robaron la guitarra? ¡Sí, es mi guitarra! ¡Ay, no sé! ¿Quién? No sé, si supiera Le agarraría los calzones Se los pondría al sombrero No sé No te lo puedo creer ¡Qué mala onda! Es mala La que me había regalado Mi mamá ¡Chicos! ¿Qué onda? ¡Ey! ¿Qué pasa con esas caras? Se puré todo Hoy no hay banda Veo que hablaste con Marcia ¿Qué cosa? Sabía que te ibas a poner así Cuando te enteraras ¿Cuando me enteraras de qué? ¿De qué? ¡No! ¡No, no, no! ¡Nada! Es que estoy así Porque me robaron la guitarra ¿Qué tiene que ver Marcia con todo eso? Eh Que te lo diga Marcia mejor Quiero saber ¿Qué pasa con Marcia? Marcia deja la banda Así que Marcia deja la banda Buenas noches Buenas noches ¿Sí? ¿Está Clara? Ah, estoy buscando Viene conmigo Marcia Adelante por favor Permiso ¿Pase? Buenas ¿Qué onda Clarice? ¿Todo bien? No Todo mal Pero bueno ¿Qué traes? ¿Qué te pasa? Te dije que era tu fan número uno ¿No? Ay, bueno El paso que voy va a ser el primero y el último que voy a tener No, no creo que eso pase nunca Te traje esto ¿Y eso? ¿Una sorpresa? Ah No me imagino que es No, era la idea Esta Ay, es lo máximo Como titán Ay, me encanta ¿Dónde la sacaste? Bueno, cuando uno quiere algo de verdad lo consigue Ay, titán De verdad no sabes cómo me alegraste el día Gracias Hola Hola Hola, hablo con Teresa Grossi Sí, sí, sí ¿Quién es? Soy Rafael El profesor ¿Quién habla? Me parece que está como equivocado de número Sí, Teresa Soy Rafael Molina El profesor de música de Las Colinas Clara me comentó tu tema Bueno, está solucionado ¿Mi tema? ¿Qué tema? El de tu hermano al que expulsaron de su colegio No va a perder ningún curso que le acabo de conseguir un lugar aquí en el instituto privado de Las Colinas Me parece que te equivocaste de número No estás hablando con Bill Gates Apenas ganó para mantener a la familia Tranquila Me imaginé cuál era la situación El colegio que no les va a cobrar ni un solo peso Es una beca Gracias Gracias, de verdad No sé cómo agradecerte ¿Qué hago? No te preocupes Solo hay que decirle a tu hermano que se presente mañana mismo a clases ¿Y el uniforme? Te consigo uno y te lo mando ¿Y de dónde lo vas a sacar? Bueno De mi sombrero Me olvidé de decirte que soy mago No lo dudo Me salvaste la vida Te extraño tanto mami Me haces tanta falta Tú siempre me dijiste que luchara por mis sueños Que no que no parara hasta lograrlo Para realizar tus sueños Hay que despertar Sin duda alguna esta guitarra es mágica Todo este dispositivo está para aplicar el mismo método de destilación pero en este caso para comprobar la cantidad de sal Por favor presten mucha atención Pasa, claro Pasa Estás inquieta Es que decidí que sí quiero ir al casting pero me tengo que ir ya si quiero llegar al tiempo Bienvenida al casting de Soy tu Superstar ¿Cómo es tu nombre? Me llamo Mi nombre es No nos vas a decir tu nombre Sí, sí, perdón es que es que estoy muy muy nerviosa Mi nombre es Roxy ¿Y qué nos vas a cantar Roxy Pop? ¿Cómo decirte que te quiero? Ok Es interesante vamos a ver qué tan buena es tu versión ¿Qué haces aquí? Yo no te vi llegar ¿Qué hace el amor si se vuelve a encontrar? ¿Qué fue de ti que lejos era ayer? Era una niña Hoy empiezo a crecer ¿Cómo ocultar que el tiempo ya pasó? ¿Cómo callar el amor de los dos? Si eres feliz dímelo por favor Yo sé que el mundo ha cambiado para siempre Te amaré siempre así aunque no seas mío como decirte que te quiero y desafiar al mundo entero como gritar que hemos soñado si hemos perdido hemos ganado como decirte que te quiero como decirte que me muero de amor si estoy tratando de mentirle al corazón A mí me gusta Ay, a mí me encanta Sí Vas a la siguiente etapa No, Mau ¿Sí? No, Mau Sin tu caso No, mira al momento ¿Qué lindo trajecito se lo hicieron a medida? Sí, parece ser humano Mira, mira ¡Pero el silencio! ¿Qué pasa? ¿Estás enojado porque hay que venir a la escuela? No fuera Esta escuela es patética Además voy a tener que aguantar a Marcia vigilándome todo el día Te vas a tener que conseguir un casco de moto y ponértelo al revés para no pasarte el día viendo manzanilla De verdad te pasaste con lo que hiciste por mi hermano Desde que se murió mi mamá me tuve que hacer cargo de Luca y Flor y te imaginarás que no es nada fácil No, todo bien Igual no lo hice únicamente por tu hermano Te juro que no sé cómo agradecerte Bueno, te acepto una salida a comer un día de estos ¿A comer? Sí, a comer Comemos todos los días Yo como todos los días me gusta O puede ser al cine como te parezca Sí, sí ¿Por qué no? Bueno, por fin te veo los dientes pensé que no tenías Me tengo que ir Estoy dando clases Chau Sí Quiero decir estoy trabajando me están pagando me están pagando para recordar clases Anda No importa ¿Me voy aquí, Chico? Sí, sí, sí No puede pasarme nada peor Bueno, no es la muerte de nadie Te lo digo por experiencia propia He estado en este colegio por mucho tiempo y todavía sigo en pie ¿Y qué hago? Te aplaudo Te aplaudo La policía de Marte, muchachos Dispersarse No, 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 no Chicos, no se vayan Chicos Hola Hola ¿Qué? 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 ¿A dónde? ¿A dónde quedaste? ¿Qué quedaste, Lucas? ¿Dónde va a ser, mi amor? ¿Cuántas con los pies? En el aire ¿Nunca estás acá conmigo? Sí Sí ¿Sí qué? ¿Te van a operar? A mí no No, nada que ver ¿Por? Porque parece que tuvieras anestesia total, Luqui Te acabo de dar una noticia bomba y se supone que deberías estar contento por mí No, soy tu novia Los dos sabemos lo que opino de ese programa ¿Nunca? Perdón No me hagas caso Es un mal día ¿Qué pasa? Me expulsaron de un colegio Me pusieron en otro peor Me robaron la guitarra y encima te fuiste de la banda para hacerte famosa ¿Te parece poco? Bueno, bueno, bueno Tenemos el lado bueno, Luqui Vamos a estar todo el día juntitos Eso está de diez ¿O no? Sí Ya está de diez Menos diez ¿Qué te pasa? Te iba a dar un beso Esa es mi guitarra ¿Le daste un beso? Marcia No me estás entendiendo No sé Lo último que dijo fue que se sentía mal No sé más ¿Qué estás haciendo? Nada Agarro lo que es mío Eso no te pertenece Ah, ¿no? ¿Y de quién es? A ver Es mío ¿Por qué? Ay, se te sofo un tornillo Sí, porque esto es mío Es mi guitarra Tiene mi gacomanía Ay, no me digas Y tú me tienes seis cuerdas ¡Qué casualidad! Ay, pero qué graciosa Sí, de verdad Así que no la toques Porque creo que se te están patinando Las pocas neuronas que te quedan en la cabeza No me obligues a hacer algo No me obligues a hacer algo que no quiero Ay, no me obligues a hacer algo que no quiero Es mi guitarra Y aparte me la regalaron ayer No me la robaron Ay, no me digas Esto es imposible Es mío y se acabó Es mi guitarra Es mi guitarra Ya, no voy a discutir contigo, ¿sí? Tampoco Ya No hay que discutir No hay que discutir No hay que discutir No digo en buena onda Si no me vas a devolver la guitarra Todo el colegio se va a enterar De que me la robaste Estás muy mal Ya, basta, ¿no? No, no, todo muy mal No, no, no Ay, con Clara ¿Qué estás haciendo? Ah, vino tu abogado defensor Ay, ay, no Y me robó la guitarra ¿Qué? Estás muy mal Mira, ¿le puedes explicar, por favor, Titi Dónde compraste la guitarra? Porque a ver si así entiende Yo entiendo Entiendo perfectamente que esa es mi guitarra Ah, sí No te metas, con Clara Porque serías el primer alumno A usar una guitarra de sombrero Ay, ¿pero qué? ¿Me tengo que asustar? Quiero de vuelta la guitarra Es que me robaste No te la voy a dar Es mía No, nadie se robó nada O me la robaste Sí, me la robaste Nada que ver Sí, me la robaste ¿Me la robaste? ¿Por qué tiempo? Me robó la guitarra Ah, bueno Te tienen que venir a defender ahora ¿Qué te pasa? Es mi hermana Ay, lo tiene que venir a defender la hermana ¿Pero quién te has creído? ¿Quién te has creído? ¿Qué? Luca, basta Lo fuiste a decir, ¿no? Ve que viene tu violeta cien veces Esa guitarra no es mía A ver si se te graba O le podías pedir consejitos a tu hermana De cómo comportarte en el colegio, ¿no? Mejor no te me cruces en el camino Ay, cómo tiemblo ¿Qué pasa, hermosa? ¿Por qué no mejor Encontramos el ticket Y se lo enseñamos Para que vea que Sí la compraste Y sí lo calla Pero por favor, Clary No le des importancia Es insectos Ya está, no pasa nada Bueno De todas maneras No tengo la factura Porque la compré por internet Bueno Mejor me voy Amiga, no te quiero romper el globo Pero ¿qué va a pasar Si se entera tu papá? Ay, se va a poner como Como loco ese gorila Sí, no lo quería decir Lo digo yo Pero no va a haber ningún problema Porque no se van a enterar De que esté el programa ¿Cómo? Me inventé un nombre Me llamo Roxy Pop Roxy Pop Me encanta Bueno, fue lo primero Que me vino a la cabeza No sé No está muy No sé Muy Muy Pop Sí, eso que pensé yo Roxy Pop Roxy Pop Es todo lo que No sé Quiero ser Y no me atrevo a ser ¿Sabes? Es como Es como que Mejor te cuento después Porque aquí las paredes Escuchan Hablan, cantan, mienten También, ¿no? Sí Ay Chicas ¿Van a entrar a clase o no? Sí, vamos Sí Flor ¿Qué pasa, Flor? ¿Te comieron la lengua De los ratones? Ay, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, no más ¿Qué? Quiero saber ¿Qué te pasa? Tengo miedo ¿De qué? Estere ¿Con quién me voy a quedar? ¿Quién me va a cuidar Si salió? ¿Tu hermano? ¡No! No Bien No Bueno, bueno Pero Bueno Ay, mira Hola Hola Hola, Florcita ¿Podría cuidarte esta noche? ¿Sí? Por favor ¿Sí? No ¿Sí? No, 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 no Bueno, bueno Florcita Bueno, bueno Te regalo mi sándwich ¿Sí? No Quiero a mi hermano conmigo A Tere ¿Te parece Si vemos Un poco de televisión? Sí Sí, claro Sí, lo sabía Lo sabía, lo sabía, lo sabía Vamos a ver Ay, qué sorpresa Ahí está Marcia Se anotó en este programita de talentos Porque piensa que así Va a ir muy, muy lejos Como cantante, ¿no? Quiere ser una gran cantante ¿Qué nombre es? Es Roxy Pop Roxy Pop ¿Qué nombre? Sí Es mucho más linda y canta mejor que tú Marcia Va, cualquiera canta mejor que esa bruja Sí Al fin lo aceptaste No, 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 no Nada que ver Nada que ver Nada que ver Vamos Vamos a dormir Que es muy, muy tarde Vamos a dormir ¿Sí? Ahí está Muy bien Ah Vamos Vas a la siguiente etapa ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hay una fauna interesante Prefiero a mi onda de sótano Y al calor del público de una plaza Antiqueta farsa ¿Pero qué onda? ¿Para qué viniste entonces? De Jalo Ni él se entiende Y la primer participante de esta tarde Es fanática del pop Le gusta coleccionar discos de sus artistas favoritos Y también zapatos de última moda Buscando un lugar en la gran final En el show Canta Roxy Pop ¿Qué haces aquí? Yo no te vi llegar ¿Qué hace el amor? Si se vuelve a encontrar ¿Qué fue de ti? ¿Qué lejos era ayer? Era una niña Hoy empezó a crecer ¿Cómo ocultar? Sé que el tiempo ya pasó ¿Cómo callar el amor de los dos? Si eres feliz Dímelo por favor Sé que el mundo ha cambiado para siempre Te amaré siempre así Aunque no seas mío ¿Cómo decirte que te quiero? Y desafiar al mundo entero ¿Cómo gritar que hemos soñado? Si hemos perdido Hemos ganado ¿Cómo decirte que te quiero? ¿Cómo decirte que me vuelvo de amor? Si estoy tratando de mentirle al corazón ¿Qué haces aquí si acabas de llegar? Dime por qué ya te empiezo a extrañar ¿A dónde irás cuando termine el día? Yo sé que volverás a mi arrepentido Te amaré siempre así Aunque no seas mío ¿Cómo decirte que me vuelvo de amor? ¿Cómo decirte que te quiero? ¿Cómo decirte que me vuelvo de amor? Lo que nunca fue, nunca terminó El amor robé, nunca se perdió ¿Cómo decirte que me vuelvo de amor? ¿Cómo decirte que me vuelvo de amor? Si estoy tratando de mentirle al corazón Trotando de mentirle al corazón Nos hiciste vibrar a todos arriba y abajo del escenario Pero bueno te invito a que pases atrás del escenario A escuchar la opinión del jurado Gracias Sí, adelante Bueno, nosotros seguimos en la primera gala de Soy tu Superstar Ahora vuelvo chicos ¿Qué onda? Si un hombre nunca fue segundo, cordura ¿Lo vino a ver ahora? Ey Roxy Hola Permiso No, no Sí, sí No, de verdad Está todo tu guardarropas aquí Sí, el de mis amigas Hoy a la tarde estuve golpeando la puerta del privado ¿Ah, sí? Quería felicitarte ¿Viste mi mensajito? Eh, no No, no sabía quién eras Cuando te vi cantar Me derretí Gracias Y eso que no soy ni un poco fan de este tipo de programas No son para nada mi onda Pero, pero juro que si sacaras un disco Lo compro Muchas gracias Bueno Eh Eh, yo me tengo que ir Sí Bueno Eh Me agregarías al chat Sí Adiós Me quedaría venir de vuelta a verte No, no, no Ah, sí, claro No me digas Tengo razón Además, no soy ninguna ladrona Aparte, ¿qué otras pruebas tienes de que esa guitarra sea tuya? Además de esas fotos, obviamente trucadas Las fotos no son trucadas No, no ¿Qué más te podría mostrar? ¿La factura de compra? Bueno, sí, por ejemplo, por ejemplo Bueno, no guardo las facturas de compra de nada Y menos de algo que jamás pensé que me iban a robar descaradamente Mira, Luca Ya te dije mi posición, ¿ok? Además, yo creo que... No sé Tienes una gran imaginación Entonces puede ser que... No sé Deliraste Y en ese delirio pensaste que... Pues tenías una guitarra, obviamente, como la mía Pero no... Así que deliro Sí, deliro Deliro Sí Sí, claro Deliro ¿Qué haces con mi guitarra? ¿Tenías pruebas? Estas son las pruebas Ay, divina, ya no puedo esconder el miedo de no estar contigo Te confieso Te confieso Todo te entrego en mis sueños Llévame a volar sin alas Llévame hasta el cielo de los corazones Bésame en el viaje Cantemos canciones de amor ¿Y qué me vas a decir ahora? ¿Te convenciste? ¿Quién otro podría tocar también una guitarra que no es de él? Hola, Luqui Ay, estuviste hermoso como siempre un sol Marcia, qué sorpresa Nada, es que oí mi canción desde afuera y... Corrí, ¿escuchá? ¿Tu canción? Sí, mi canción Luca me la escribió a mí cuando empezamos a salir y... Desde ese momento se convirtió en nuestro tema Ay Ay No, Marcia, Marcia Bueno, bueno, estoy con un asunto Marcia, ¿de quién es esta guitarra? Es de Luca ¿Y hace cuánto que la tengo? No sé, desde siempre, ¿por? ¿Y? ¿Te convenciste? ¿O tendría que traerte un detective privado? ¿Sabes qué? Esa bien, ganaste Quédatela Si yo quiero, no me la compro ¿Cómo que se la das? ¿Qué onda, Clary? Es un regalo mío ¡Clari! ¡Clari! ¿Qué? ¿Soy un holograma? No, ¿por? ¿Se siente que no me di cuenta de cómo la mirabas, Luca? Y encima la estabas cantando Marcia, la estabas demostrando que esta es mi guitarra Nunca a mí no me vengas a vender nada ¿Te pasa algo con esta chica? Por favor, te pido Basta con los celos El otro día con Roxy Pop Hoy con Clara ¿Qué pasa? Bueno, sí, te doy la razón Ay, que te quiero tanto que te juro que no lo puedo controlar Perdón Bueno, bueno Pero te pido, por favor, que terminemos con los celos Ok Ay, ok, está bien Además, Clara nunca te miraría Estas estiradas miran nada más que a la gente con dinero Lupita, la vas a gastar intentando afinarla No puedo creer tenerla de vuelta, Iván ¿A la guitarra? También, pero te estoy hablando de la chica del reality No entiendo ¿Estás contento de tener de vuelta a la del reality? Sí, sí, de que me haya agregado en el chat ¿Me estás diciendo que estás chateando con la chica de la tele? Sí, estuve chateando con la chica del reality Es que es tan difícil de entender, ¿es? No, ¿y qué onda? ¿Y Marcia? ¿Qué pasa? Ah, bien Todo bien con Marcia Estoy chateando, nada más Siempre he estado de tu lado Pero no me parece bien que andes jugando con Marcia O sea, si te pasa algo con esta chica del reality No está bien que no seas honesto con ella Tendrías que decírselo para rehacer su vida No, bueno, pero no te dije que voy a cortar con Marcia Por ahora, no No, bueno, pero se ve que en algún momento vas a cortar Cuanto antes se lo digas Menos va a tardar en encontrar a alguien que la quede en serio Si soy el único que le soporta su carácter ¿Quién más se va a aguantar? Una persona que está de mal humor todo el día ¿Podrías? ¿Por qué no? ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Yo? Sí Abriendo mi locker Ah, tu locker Ay, pero qué lindo tu locker Decorado con corazoncitos Es muy bonito, ¿eh? Hermoso Me tengo que ir Chao Bueno ¡Ey! ¡Cuanto! ¿Me puedes explicar qué haces en mi locker? ¿Me puedes explicar qué hace este want in to locker? Ey, ubícate, ¿sí? ¿Quién te crees para estarte metiendo en las cosas que no te corresponden, eh? No, no, te juro que no lo haré Ay, no me digas Si te tengo que creer, ¿no? Sí, necesito saber de dónde sacaste ese guante ¿Qué hace en tu locker? No tengo por qué darte ninguna explicación, eh Es simplemente una respuesta lo que te estoy pidiendo ¿De dónde sacaste ese guante y por qué está en tu locker? Porque... Es de mi amiga, ¿sí? Ya, es de mi amiga ¿Tienes algún problema con eso? ¿De dónde se conoce? De... De la vida De la vida nos conocemos De la vida ¿De qué vida? ¿De esta o de otra? Pareces extraterrestre Ay, sí, qué chistoso es No, no ¿De dónde se conocen? Nos conocemos de... De... De hace mucho tiempo Bueno Hace poquito Más o menos, no sé De un verano El verano pasado Nos vimos en una cafetería en el río Porque ella canta los fines de semana Y yo fui y la conocí Y nos vemos increíbles Sí, 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 sí Conozco todas las cafeterías en el río Porque voy siempre con los chicos a ver bandas Y nunca la vi ¿Cuál es la cafetería? Ay, bueno, ya, ya Para mí ya se acabó este interrogatorio Adiós Adiós No, 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 no No quise robarte tu valioso tiempo Que con eso de robar Me ganaste Ah, sí, qué chistoso Ya no quiero discutir No, 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 no No, no te estoy preguntando por molestar Te pregunto porque me interesa Porque me interesa tu amiga No, 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 no ¿Cómo estás, linda? ¿Qué estás haciendo? Eh, todo bien. Ayer no pudimos terminar de hablar porque me cortaste el celu y... ¿Qué? ¿Te corté el celular? Sí, ¿no te acuerdas? Ah, que se me había perdido. ¿Cómo? Sí, sí. Seguramente alguien lo agarró, lo atendió y se pasó de vivo. Pero... ¿Te estabas buscando? Eh, sí. No sé. Estuve pensando y... ¿Y? Y no sé. Quiero... darle una oportunidad a la nuestra. ¿Y entonces? Eh, ir viendo. Qué bueno que te animas. Hermosa, mi amor. Me hace muy bien. Vamos a hacerlo como quieras. Vamos a ir despacio. No digo nada. Bien, bien, bien. Bien, bien. Sí, te estaba diciendo que... No entiendo por qué me hiciste algo así. No quiero saber nada más. Pero, Marcia, no te estés inventando historias. Perdón, perdón que me meta, Luca, pero no está bien que te metas. Sí, no, no, no. No está bien que te metas. No, no, no. Eso no es amor. Eso no puede ser amor. Pero te juro que te debes sentir algo muy fuerte por ella como para aguantar ese terrible carácter que tiene la marciana. Sí, sí, sí. No cualquiera se traga esa víbora venenosa. Te pica y fuiste. Ay, no. Vicky, eso sí es amor. No. No, no, no. Lo estás pisoteando. Au, 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 au. Mejor no hablemos de patadas, ¿sí? Au, perdón, perdón. Ni te digo las patadas que se pueden dar con un pie extra large. Ay, perdón. No quise decir eso, de verdad. Está bien, está bien. A mí me gusta tener algo distintivo. Marcia. No, Luca, no. No se puede darme un escándalo así por nada. ¿Te importa lo que diga el resto? ¿Eh? ¿Te importa? Me importan los demás, Marcia, no. Pido que me escuches. Que sea dos minutos. Te escucho. ¿Qué? ¿Qué? Que lo nuestro. ¿Lo nuestro qué, Luca? Treinta segundos. Así no podemos. Vamos. No podemos seguir. No va más. Qué buen chiste, Luca. Ahora... Hablemos en serio, por favor. No, es un chiste. A mí también me duele, pero así no podemos seguir. No, Luca. Estamos terminando. Te pido un tiempo. ¿Un tiempo? Sí, sí. Las últimas semanas fueron horribles. La pasé muy mal. El amor no es tiempo, nene. Sí, te pido un tiempo para pensar. Luca, por favor, ¿qué estás haciendo? ¿Qué va a ser de mi carrera ahora? ¿De lo que digan las revistas? ¿Qué va a ser de eso? Se cortan las revistas, Marcia. Lo importante es lo que estás sintiendo. Lo que pasa adentro. Luca, no. Ya te quiero. Te quiero. También te quiero. Pero así no. No podemos seguir más. Así va a ser lo mejor para los dos. Tomémonos un tiempo. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué onda? ¿De una de mis amigos? No, ¿viste ese salto? Increíble. Ah, bueno. Parece que Titán tiene un nuevo competidor. ¿Y? ¿Qué esperan para aplaudirme? Gracias. Si te interesa, te puedo enseñar un poquitito. ¿De dónde saliste? No me cambies de tema. ¿Te interesa? No, no es lo mío. Las bicis, la verdad que no. No me interesa. Ah, o sea que no te enamorías. No, no dije eso. Todo bien, no te preocupes. Estoy acostumbrada a ser la mejor. Estoy muy acostumbrada. Supongo que entre las chicas, porque no vi muchas haciendo pruebas en bici. Sí. No sé en qué sentido habrás dicho eso, pero mejor me lo tomo como un elogio. No, bueno, tampoco para que te pongas así. ¿No? No. ¿Seguro? Segurísimo, claro que sí. Bueno, ya lo veremos. Ah, bueno. Me imagino que le sacaste el teléfono, ¿no? No, no, para nada. Nuria, es su nombre. Ah, no me importa su nombre. No, Luca, a veces eres el único que no se muere a sus pies. Bueno, bueno, si ven a mis amigos, díganles que se los estoy esperando en casa, ¿sí? Y chicos, por favor, pasen un trapito para limpiar la baba que dejaron. Miren lo que es eso, un desastre. Por favor, se les nota mucho. Baba. ¡Ponete! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! Uy, uy, espera. Cuidado. Pacio, ¿estás bien? Sí, sí, sí. ¿Segura? Sí, yo estoy bien. Lo que me parece que no está bien es la rueda delantera de mi bici. Quedó fuera de servicio. Sí, sí. Bueno, nada, es que de repente te me apareciste. ¡No! Nos aparecimos. ¿Por segunda vez? Nos aparecimos. No importa, es una broma. Me entiendo. ¿Tu casa? ¿Queda cerca? Sí. Porque la mía queda lejos. Lejos. Como ocho cuadras, pasando la vía, re lejos. Uy, sí. Así que me voy caminando, porque se me rompió la bici. Sí. Sola. Sí. Solita. Bueno, 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 si te parece podríamos ir a mi casa a arreglarla. Te la arreglo. ¿Me estás invitando a tu casa? Eh, no. No, pero tengo un par de parches como para arreglarte la bici, porque así te doy una mano. De buena onda, digo. Vivo cerca, a dos cuadras nada más. Me encantó la propuesta. Bueno, ¿vamos? Vamos. Vamos. Así. Ahí vamos. ¿Y? Sí, 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 sí. Bueno, es que la goma no tenía nada. ¿Cómo que no tenía nada? Sí, no, nada. No, 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 está ok. Lo que sí, los frenos están desajustados, así que los ajusté y a la cadena le puse un poquito de grasa. Genio total, ¿cuánto te debo? Nada, nada, por favor, no. Pero trabajaste para mí, es lógico que cobres algo. No, no, es que no es trabajo, no. Si quisiera trabajar y ganar dinero, trabajaría de lo mío. ¿Y qué es eso? La música, toco la guitarra, tengo una banda, practicamos muchísimo. ¿Ah, músico? Sí. ¿Qué casualidad? ¿Y por qué casualidad? No entiendo. Porque casualmente estaba buscando a un profesor de música. Qué increíble, ¿no? Sí, sí. Hola, Marían, ¿cómo estás? Acá estamos con Nurita, justamente hablando de ustedes. Hola, Nurita. ¿Ustedes quiénes? Ay, de ustedes, ustedes. Octavio, Lara. Nurita está muy intrigada por conocerla. Ah, sí, pronto la van a conocer. Pronto. Muy pronto, sí. Vamos, vamos, Octavio, porque tengo muchas, muchas, muchísimas ganas de conocer a quien sería así como mi hermanasta, ¿no? Tranquilo, tranquilo. Fue tan solo un chistecito, nada más. Mejor me voy, ¿sí? Bye. Adiós. No, ahorita. No. Tranquila. No ve tele, no tiene idea de quién es Roxy, pero... ¿Por qué? ¿Por qué siempre te hago caso? ¿Por qué? Porque soy que no. Vamos. Don Antonio, aquí estamos. ¿Me van a decir en qué andan? No entiendo bien. ¿Cuál es la idea? Bien. No. Necesitamos que se haga pasar por el padre de Clara. Pero no me parezco ni figurita. No, no lo van a ver, es por teléfono. No, 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 mejor no, 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 viole, mejor no. No, perdón por molestarlo. No, 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 no. ¿Vas a renunciar tan rápido? ¿Vas a dejar tu carrera? No. Por fin, es como un chistecito, una bromita. ¿Pero qué pretenden? ¿Que venga don Octavio a quejarse al colegio y me quede sin trabajo? No, no, no. Es que no se tiene que hacer pasar exactamente por el padre de Clara Molina, sino de otra persona. ¿En qué andan estas dos? Se hace pasar por el padre de Roxy Pop y listo. ¿Roxy Pop? ¿Quién es Roxy Pop? ¿Viene a este colegio? No, sí, no, no. No, es que en verdad, Roxy Pop, en realidad es... En realidad Roxy Pop soy yo. No traten de darme la cara, sé perfectamente tu nombre, Clara Molina. Sí, claro, obvio, obvio, soy Clara Molina, pero también algunos días soy Roxy Pop. A ver, para que se quede tranquilo, Roxy Pop no existe, ¿no? Es un personaje que inventó Clara. Exacto, y por eso no tiene papá y necesitamos uno. ¿Para qué? Para que la dejen participar del reality. Exacto. ¿Qué reality? Es muy largo de contar. Tengo tiempo. Nosotras, no. Además de largo, es muy complicado, ¿entiendes? No entiendo ni media palabra y para hacer algo así tengo que entender. No, no tiene que entender. Hay que confiar en nosotras. Don Tomás. Don Antonio. Don Antonio. Es, es, es... Es un sueño. Un deseo. Una ilusión. Un gran anhelo. Por favor, por favor, por favor. Bueno, si insisten tantos, debe ser importante. No voy a hacer. Gracias, es un genio. Es lo más, es lo más. Pero que sea la primera y última vez. Prometido. No lo vamos a volver a molestar nunca más. ¿Y qué tengo que decir? Eh, que, que está de viaje y por eso no puede ir al canal en persona. ¿Qué canal? ¿Voy a salir en la tele? ¿Qué? Creo que nos equivocamos de lavabo. ¿No? Así parece. Bueno, eh, un gusto convivir. Yo me voy, permiso. Eh, ¿estás bien? Te noto un poquito nerviosa. ¿Nerviosa? Yo no, para, para nada. ¿Por qué estaría nerviosa? Podrías imaginarte que no me parece nada bien todo esto, ¿no? Ah, claro, a mí tampoco. ¿Cómo se les ocurre no poner un cartel de que el baño es de chicas y hay chicos, bueno? No, no, no me estás entendiendo. No, no me refiero a eso. Ah, ¿no? No. ¿Qué me vas a decir, prima? ¿O tengo que seguir diciéndote Roxy Pop? Marcia, ¿qué vas ahí? Soy Luca, ¿puedo pasar? Primo, por favor, te lo pido por lo que más quieras, que no me delantes, por favor, por favor. ¿No te has dado cuenta que siempre estoy de tu lado, Clara? Pero esto te hiciste muy grave. Pero, pero, por favor, te lo pido porque si tú me delantas se puede acabar mi sueño. Vamos, Marcia, que vamos a apagar las velitas. Necesito que salgas. Pues, pues voy a entrar, ¿eh? ¡Luca! ¡Luca! ¿Qué pasa? ¿Qué son esos gritos? No, es que no tenemos fósforos para prender las velitas. No, ¿y qué hago? ¿Qué puedo hacer? ¿De dónde las puedo sacar? No, no sé. Bueno, no, tranquilo, no te estoy pidiendo nada. Simplemente te estoy comentando y vamos camino a la cafetería. Ah, bueno, bueno. ¿Qué estás diciendo? Me estoy buscando a Marcia. Entró al salón hace dos minutos. ¿Marcia está en el salón? Sí, en el salón. ¿Sí? Sí, salón. ¿Está en el salón? Sí. ¿En serio? No, en broma, nunca. Bueno, bueno, te haré lo estoy para burlas, ¿sí? Bueno. ¿Sí? Bueno. ¡Pero por favor! No, no puedo creer. Lucas se fue. Si, si, si me hubiera descubierto. No, no, no. No sé qué haría. No sé qué haría. ¿Y cuál es tu plan? Digo, porque Lucas no te habrá visto, pero te podría haber descubierto como me pasó a mí. Ay, primo, de verdad, te prometo que te voy a explicar todo de pies a cabeza. Solamente, entiéndeme un momento, por favor. Te escucho, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué tal? ¡Luca! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué tal? Perdón, no te vi. Vengo medio dormido y la verdad es que lo... Sí, me di cuenta. ¿Qué temprano? ¿Me trajiste el libro con los ejercicios? Sí, sí, claro. Me acordé, me acordé. Sí, sí, lo tengo. Estás a full con la música. ¿Y como para no estarlo con el profe que tengo? Me alegro, me alegro. Bueno, hay que hacer hasta la hoja número cuatro. No, hasta la cinco. No, hasta la cuatro. Eh, ¿hasta la cuatro o hasta la cinco? ¿En qué quedamos, profe? Es muy temprano para pensar. Sí, sí. Bueno, no sé, la próxima clase lo vemos bien, ¿sí? Ahora me voy que tarde y... Momento. No puedo dejarlo ir así. ¿Cómo? Tengo que arreglar algo antes. ¿Qué? Ah, no. Sí, qué mejor. Ah, bueno, muchas gracias. Y estoy segurísima de que miles y miles y miles de personas también van a darte su voz. Ay, mil gracias, Piqué, ¿verdad? No seas... ¿Quién? ¿Quién es esa chica que está con la casa? Gracias. ¿Así está bien? Así está bien. Será una fan de la banda esa que tiene, te juro. Una fan, Violeta. Una fan que le acaba de acomodar la camisa. Le está acomodando... Bueno, bueno, bueno. Lo está tocando, lo está tocando, lo está tocando. No empieces, no empieces con esto, ¿sí? ¿Sí? Gracias, ¿eh? Muchas gracias. No, de nada. ¿Puedes ir? ¿Estás llegando tarde? Sí. Así que... No, es una cosa normal acomodar a la gente la camisa, aunque sea su... Por favor, podemos ocuparnos de votar para que Roxy nos salga del rato. Sí, sí, sí. Podemos votar. Votemos, votemos. Ay, no puedo evitar dejar de verlos. Puedo verlos. Hola, pa. Dije que... Hola, pa. No me vas a presentar. ¿Qué pasa? Ah, sí, por supuesto, Clara. Eh... Son... Eh... ¿Sí? Ah, claro. No me digas. Me lo imaginé. Las amigas de Rafael, de Estados Unidos. Qué gusto tenerlas acá. No, no, Clara, no son las amigas de Rafael, no. ¿No? No, son... Ay, te lo voy a explicar porque si esperamos a que tu papá hable, vamos a estar hasta la eternidad. Soy Marian, la novia de tu papá. ¿Perdón? Eh... No, no... No, no... No, no, no escuché bien. Soy Marian, la novia de tu papá. Y te presento a Nuria, mi hija. La novia por ahora porque pronto, muy pronto, me voy a casar con tu papá. ¿Qué? Hola, Clara. Todo esto significa que vamos a ser hermanastras. Perdón, creo que no, no entendí bien. Estoy un poco confundida. ¿Están hablando de cas... casamientos? Hermanastras, no, no entiendo. Todo eso, todo, todo eso. Es broma. ¿No, pa? Estamos jugando. No, Clara, quiero que te ubiques, por favor. Clara, esto es así. A mí también al principio me choqueó un poco, pero te vas a acostumbrar. ¿Por qué no me dijiste nada, papá? Clara, no te lo dije antes porque... Bueno, porque... Porque quería darte la sorpresa. Eh, claro. ¿Algún otro dato que se te está olvidando decirme, papá? Por favor, Clara, quiero que te comportes como es debido y saludes a Nuria y a Marian como corresponde. Hola, Marian. Hola, Nuria. Qué simpática. No nos conocemos de antes. ¿Quién es esa chica que está con Lucca? Gracias. ¿Así está bien? Así está bien. Será una fan de la banda esa que tiene, seguro. Una fan, Violeta. Una fan que le acaba de acomodar la camisa. Le está acomodando... Bueno, bueno, bueno. Lo está tocando, lo está tocando. No, no creo, pero... Eso que importa, a partir de ahora, vamos a pasar mucho tiempo juntas. Sí, perdón. Por un segundo pensé que eras otra persona. ¡Ay! Estoy segura que van a estar súper juntas. Sí, súper. Mal. ¿Qué dijiste, Clara? Nada, papá. Me voy porque tengo tarea y... Mi amor, es... Clara es grande y pronto va a estar bien. Espero. No puedo creer lo linda que es esta casa. Parecía de película. Me encantaría vivir acá. Sería un sueño, ¿no, Octa? Que... Podamos vivir todos juntos como... Como una familia. ¡Samata! ¿Qué, qué, qué haces aquí? Perdón, ¿te conozco? No. No, no, no. ¡Ay, dale! ¡Ay, dale! ¡Ay, dale! ¡Ay, dale! ¡Ay, dale! Estás valiendo que la vi. Gracias. Perdón, pero me lo dijiste de una forma que pensé que te había visto antes. ¿Yo? No, 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 no. Es que soy muy fan de Seite Superstar y... Y ya sabes cómo somos nosotros los fans. Lleamos a la gente en la tele y sentimos que los conocemos. ¡Ay! ¿Qué hacen aquí? Eh, no van a grabar nada, ¿verdad? No, no, no. Estamos buscando un lugar para practicar con los participantes. No, aquí no. No, no, no. ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo? Porque... Es un ruidero este lugar. Siempre hay mucho ruido. Todo el mundo grita. No hay órdenes de colegio, perdón. Es una porquería. Es una porquería. Chicas, este lugar tiene una acústica perfecta. Bueno, me tengo que ir. ¿Vamos? Sí, no nos van a hacer caso. Adiós. Adiós a Roxy Pop. Sí, chao, chao. Roxy Pop. Ay ta. Ay, cheo. Chau. Ay. ¡Gracias! ¡Luca, quiero verte! Quiero verte que escuches esta canción. ¡Nuestra canción! ¡Claro! ¡Claro! Las clases son nuestra esposa perfecta. Nada, no tengo humor. Eso, nada más. ¿Por algo en especial? No, no, por nada. ¿No? Bueno. ¡Ey! ¿Qué? ¿Qué estás esperando para atender? Nada. ¿Quién es? No, 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 no. ¿Quién es? ¡Lucy, por favor! Nada, es una cosa de trabajo. No tiene importancia. ¿Qué onda que nunca metí en el teléfono? Te comunicaste ahí con Luca. Ahora no estoy, pero escucho tu mensaje. Hola, profe. Soy Nuria y quería comunicarme con vos porque justamente estaba haciendo los ejercicios que me diste y me surgió una duda, así que necesito verte. No necesitaría, en realidad, que tengamos una clase urgente. Así que cuanto antes puedas, comunícate conmigo. Bye. Ay, Luca Grossi. No puedo dejar de pensar. No puedo, no puedo. Ay, mi hijita. Tengo una tición. ¿Nos mudamos con Octavio? No, para eso falta todavía. Te inscribí en un instituto de idiomas. ¿Qué? Es una oportunidad única porque me lo recomendó Octavio. Se va a hacer cargo de todos los gastos. Y quiero que mi hija aprenda a hablar en todos los idiomas. Pero, eh, pero, pero no. Me di mi clase de guitarra y mi colegio y mis cosas. Y dos meses por semana, nada más. Y además con tu inteligencia. Ay, vas a ser la mejor, Nurita. Mmm, of course, mami, of course, that's it, that's it. Yo, evet. Y así puedes...